Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Fred Fide. El día de hoy vamos a intentar sacar la nueva ruleta mágica, amo de la elegancia, solamente con 9 diamantes. Quédate hasta el final porque te voy a indicar un pequeño bug para que saques solamente con 9 diamantes. Dicho eso, empezamos con este video. Vamos a entrar a la ruleta mágica, miren, esta es la skin, la verdad, está normal, no es que esté súper chévere, pero pasable. Bien, dicho eso, vamos a proceder a sacar con 9 diamantes. Miren, tenemos algunos premios que la verdad no me gustan nada. Pero, como ustedes saben, solamente tenemos que descartar 2 premios. A ver, vamos a descartar esta caja de arma y también esta tabla. Ya, ponemos aquí en confirmar, ok. Ya, una vez que hagamos esto, vamos a entrar y salir en la ruleta mágica unas 5 veces, ok. Hagamos ese bug. Salimos y entramos 5 veces. Listo, ya hicimos más de 5 veces. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplastar acá en el premio. Que queremos sacar, obviamente el traje, varias veces. Aplastamos varias veces, vamos a girar y salimos nuevamente. Giramos y salimos nuevamente unas 3 veces, hagamos esto, ok. Una vez que hicimos todo esto, ahora sí vamos a girar para ver si me dan solamente con 9 diamantes. Ok, deseenme suerte, amigos. La verdad, no, 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 no creo que saquemos. No, amigos, no sacamos por poco. Bien, eso sería todo, amigos. Déjame saber aquí en el comentario si lograste sacar con 9 diamantes. Como vieron, casi, casi sacamos. Solamente por uno. Bueno, suscríbete para más videos como esto. Chao, amigos. Hasta la próxima. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao, amigos. Gracias.